Buenos días a todos y todas. Yo soy Mario Melo, soy docente, decano de la Facultad de Curiosprencia de la Universidad Católica del Ecuador y miembro de la Fundación Pachamama. Quisiera muy rápidamente compartirles una presentación respecto a los derechos de la naturaleza en el Ecuador. No sé si ya la están mirando. Bueno, entonces voy a hablar de los derechos de la naturaleza en el Ecuador y muy rápidamente les voy a contar el caso del río Piatúa. En el Ecuador, nosotros somos el primer país que reconoció a nivel constitucional los derechos de la naturaleza en el año de 2008. Hasta el momento, por ese tiempo transcurrido, apenas tenemos alrededor de 40 casos de derechos de la naturaleza en el Ecuador y de eso, 8 han sido negados, 4 están en proceso y 28 han tenido resultados positivos. Lamentablemente, las líneas jurisprudenciales que se han desarrollado no son líneas claras que han permitido que las Cortes, las Altas Cortes del Ecuador, determinen debidamente el contenido y alcance de estos derechos. Estamos en un proceso, digamos, al respecto. Entre los casos, el que con mayor precisión ha hecho avance respecto a los derechos de la naturaleza es el del río Piatúa. Muy rápidamente, el río Piatúa está en la Amazonía del Ecuador. Se pretendía realizar un proyecto hidroeléctrico de mediana escala que implicaba tomar el 90% del caudal del río, trasladarlo a través de un canal artificial y depositarlo en un río distinto. Entonces, por supuesto, con el 10% del caudal restante, se estaba afectando el acceso al agua de 12 comunidades indígenas que tenían con su territorio y se producían cambios importantes en la ecología de la región. Específicamente, este río atraviesa por un bosque que constituye territorio de especies de animales en peligro de extinción, según aparecían en los propios estudios de impacto ambiental que permitieron que el Estado autorice la realización del proyecto. Entonces, en el estudio de impacto ambiental se determina que, primero, para realizar los estudios de impacto ambiental, se tomó información de otro río que se encuentra en otro lugar y con otras características ecológicas. No se hizo ningún estudio para autorizar este proyecto que haga un análisis respecto a los impactos ecológicos que puede tener el colocar el 90% del agua del río Piatúa en otro río distinto, que es el río Candiayaco. En tercer lugar, no se consultó a las comunidades indígenas que iban a ser afectadas por la reducción del cauce del río. Este río es muy importante porque es un río sagrado para estas comunidades y, por otro lado, un río muy hermoso, en el cual se habían desarrollado micro proyectos ecológicos de turismo ecológico por parte de las comunidades. Y lo más grave es que no se tomaron medidas para prevenir la extinción de especies en peligro que iban a ser afectadas en su hábitat. Lo interesante es que en la acción legal que interpusimos, en la primera instancia el juez nos la negó. En la segunda instancia, ya en una corte de apelaciones, sucede un incidente. El juez que negó en primera instancia fue sorprendido ofreciendo COIMA dinero a uno de los jueces de segunda instancia para que ratifique su sentencia. El juez de segunda instancia lo denunció ante el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía y hubo un operativo en que se le sorprendió en el momento de pretender entregar 40 mil dólares y algo más a este juez con la intención de que tuerza la justicia y niegue los derechos de la naturaleza. Entonces, este caso se volvió muy emblemático, ¿no? Porque, en primer lugar, demuestra la violencia contra la naturaleza. Realmente es un proyecto muy perverso el prácticamente matar un río, retirándole el 90% del agua para colocarlo en otro río después de que genere energía eléctrica. También la violencia contra las comunidades que iban a perder el río, del cual depende gran parte de su existencia. Y, además, los vínculos con la corrupción y los intereses corporativos. Entonces, les agradezco mucho por haberme atendido y espero no haberme pasado el tiempo previsto.